La línea 12 del metro se destinó 1.400 millones de pesos pero a la L9, Además se otorgaron recursos para el programa de adultos mayores cuando ese programa ya le corresponde a la Federación Luz Elena González, la secretaria de Finanzas, acudirá a la Secretaría de Hacienda para poder evaluar todos estos temas de la etiquetación de recursos que se hizo a la Ciudad de México por parte de la Cámara de Diputados. Manifestó que es un error que se pude corregir directamente con la Subsecretaría de Egresos. CDMX líder sindical acusa a ex-bombero por ataque en la Condesa presupuesto. De la CDMX tiene un déficit de 1.700 M. La Administración de la Ciudad de México tiene un déficit del Presupuesto 2018 de 1.700 millones de pesos porque se otorgaron ampliaciones a las alcaldías que no estaban sustentadas en Los ingresos de este año. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, en conjunto con la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González, informaron que se está analizando el manejo de los 1.700 millones para ver si hubo subejercicio en otras áreas y también para ver si es factible legalmente compensarlo o si pasa al presupuesto del siguiente año. En este año, se está haciendo una revisión muy intensiva de todas las ampliaciones líquidas en el año anterior, particularmente por parte de la Subsecretaría de Egresos, de junio o de julio a diciembre y la justificación de estas ampliaciones líquidas. Toda la salida de recursos tuvo que tener una justificación, explicó González. CDMX niño de 7 años muere atropellado. En la GAM, estamos trabajando para ver si existen economías en algunas áreas que nos permitan hacer frente a una parte de este déficit y si no se logra a través de estas economías, pues se convertirá en adefas, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, como lo señala la jefa de gobierno, que es presión de gasto para el siguiente presupuesto de la ciudad, añadió, mencionó que se tendrán que abordar esas presiones de gasto si los compromisos están sustentados con el presupuesto de 2019, será adicional al paquete económico propuesto para el siguiente año. Estas ampliaciones líquidas se han dado a las alcaldías de 50 millones de pesos. El tema de los 1700 es el desbalance que existe entre todos los egresos y todos los ingresos, señaló, pero el balance general de los 1700 corresponde a los ingresos totales previstos por la administración, contra todos los egresos de todas las secretarías y todos organismos de gobierno, previstos en el presupuesto. Y eso suma los 1700 millones de déficit, detalló, la cuenta pública se cierra los primeros tres meses del siguiente año, ahí tiene tiempo finanzas de revisar perfectamente, que cuadre perfectamente todo, si ahí se encuentra alguna irregularidad de egresos, que no tenía justificación, se reportará a la Contraloría. Valle de México, choque de transporte público en Tlalnepantla, dejas.